El poder de la cultura estaba realmente muy sometido a los mecanismos económicos y políticos de la sociedad. Hoy la cultura se ha inflado hasta tal punto que está por fuera del control de los mecanismos políticos, que, ojo, la siguen controlando en muchos aspectos, pero pensemos también en los económicos. Vos fijate, por ejemplo, hoy que el mismo capitalismo es el que te vende las camisetas del Che Guevara o que te vende la revolución comunista, te hace ver la lógica mercantil en su estado más puro, que es que todo lo que pueda ser convertido en mercancía lo tomamos y lo vendemos. No importa que incluso lo que estamos haciendo formar parte del mundo de la mercancía sea la misma revolución comunista, por ejemplo, que vendría a ser destructiva para con el sistema capitalista que la vende. Entonces, la cultura hoy ha adquirido una cuota de poder que es imprescindible para cualquiera que quiera dominar a la sociedad, digamos así. Saludos, Agustín. Bienvenido una vez más a Colombia. Desde el 2018, que fue la última vez que nos pudimos ver en persona, gloria a Dios puedo trabajar con usted día a día y espero, pues, esta amistad y el trabajo que estamos teniendo pueda seguir creciendo día a día, ¿no? Bueno, muchas gracias, Santi, por invitarme a tu canal y a tu espacio y por haberte acercado, vos que no sos de Bogotá, pero viajaste cinco horas en auto para poder reunirnos y salimos a comer, la pasamos muy bien y ahora estamos filmando este video. Agustín, quiero agradecerle por este espacio, por permitirme estar aquí con usted y felicitarlo especialmente por su última publicación, el libro La Batalla Cultural, que digo yo vendría a ser como el marco teórico, podría ser considerado como el marco teórico para la construcción de la nueva derecha en toda la región, no en toda Hispanoamérica. Entonces, espero siga siendo un éxito porque hasta el día de hoy está siendo un éxito, mucha gente lo está comprando en todo el mundo y no solamente eso, sino que creo que ha logrado su objetivo y es precisamente conseguir elevar el nivel académico que se necesitaba en la nueva derecha para empezar a gestar, digamos, cuestiones serias, ¿no? Mira, yo estoy muy contento porque fue un trabajo de muchos años, muy interrumpido. Si yo hubiese tenido tiempo para dedicarme exclusivamente a esto, lo hubiese hecho mucho más rápido, pero como no disponía de ese tiempo, se me fue el tiempo, digamos así. Y fueron muchos años y estoy muy contento porque a pesar de que es un libro largo y la gente hoy en general no quiere leer libros largos, por eso los libros que triunfan sobre todo son los bien chiquititos o son libros muy light, como los de autoayuda, por ejemplo, eso es lo que hoy triunfa en el mercado del libro. Bueno, curiosamente este libro, que es un libro largo, que es político, filosófico, sociológico, histórico al mismo tiempo, tiene un nivel de profundidad importante, diría yo, y aún así está triunfando también en el mercado. Es decir, hay mucha gente que lo está comprando, hay mucha gente que lo está leyendo y, bueno, me siento muy feliz por eso. Bueno, excelente. Ya para hablar del contenido, en especial del libro, en el primer capítulo se habla de definiciones sobre lo que se conoce como cultura. Y si yo digo, de hecho lo reconozco precisamente porque usted lo cuenta muy bien a través de su pluma en el libro, la palabra cultura o el término cultura significa muchas cosas, ¿no? Y a la vez puede significar absolutamente nada. Veo que usted dentro del libro maneja dos o tres conceptos, acepciones del término cultura, con cual se siente usted más cómodo, sabiendo que al final del primer capítulo usted dice que esto puede llegar, digamos, a depender de cierto contexto, pero no sé si en un contexto político, digamos, tan complejo como el que vimos aquí en Colombia, nos puede recomendar uno en comparación al otro. Bien, vamos a ver, yo te diría cada... A ver, cada sentido de cultura tiene su especificidad y el problema es que usamos la misma palabra para decir cosas que son distintas. Yo no diría que hay un concepto que a mí me gusta más que otro. En todo caso, sí yo puedo encontrar menos utilidad en los conceptos súper amplios de cultura, por ejemplo, que es la cultura todo lo que el hombre hace. Bueno, eso es, digamos, tan amplio, tan amplio que pierde su capacidad de significación. Entonces, para lo único que me sirve ese concepto de cultura es para distinguir respecto de la naturaleza. Y ahí es donde, por ejemplo, una tubería de cloacas también sería un artefacto cultural. ¿Por qué? Porque lo hizo el hombre. ¿Te das cuenta? O, por ejemplo, no sé, un pedazo de tela, ni siquiera hablamos de vestimenta, un pedazo de tela también sería un artefacto cultural porque el hombre lo hizo. Entonces, ese concepto de cultura tan pero tan amplio es el que yo menos utilidad le encuentro. Ahora, yo en esa parte del libro, en el primer subcapítulo, voy a distinguir tres acepciones distintas. Muy resumidamente, la ilustrada, la antropológica y la estética. La ilustrada es aquella que elabora una especie de jerarquía cultural donde hay cosas que son cultas y cosas que son incultas, ¿no? Donde nos refiere a cultura como cultivo del espíritu, del gusto, de las aptitudes, de los modales, de los gestos, del conocimiento, ¿sí? Cuando decimos Juancito es muy culto y Pedrito es muy inculto. Estamos hablando conforme esa acepción. Elitista, claro, pero digo, es una acepción que para mí tiene un valor muy importante. Claro, tiene un valor muy importante porque luego tenemos una acepción muy relativista que es la antropológica que se gesta en el siglo XIX y que va a entender que cultura es todo aquello que no depende del patrimonio genético. Digamos así, todo aquello que no es dado. Y ahí es cuando, llevando esa acepción hasta el extremo, perdemos utilidad semántica. Y luego tenemos la acepción estética que refiere a aquellos artefactos que apuntan directamente a la expresividad humana. Por ejemplo, un cuadro, una pintura, una escultura, una pieza musical, ¿sí? Entonces cuando decimos, por ejemplo, quisiera ir a un paseo cultural y me llevan a un museo, estamos pensando en cultura en términos estéticos. Yo creo que esas tres acepciones tienen sus pros y sus contras, tienen sus luces y sus sombras a la hora de pensar la batalla cultural. Pero esas tres acepciones están involucradas cuando hablamos de batalla cultural. Y sí, cerrando la respuesta porque se ha hecho un poco larga, por ejemplo, la acepción antropológica. Claro, cuando hablamos de normas, valores, creencias, costumbres, tradiciones, lenguajes, todo eso estamos pensando en cultura como una acepción antropológica. Y ahí la batalla cultural, digo, tiene su eje. Tiene su eje. O, por ejemplo, cuando decimos, bueno, hay formas, digamos, más elevadas que otras para poder formarse en una batalla cultural, estamos refiriendo una acepción ilustrada. O cuando decimos qué importante que son las, por ejemplo, son los museos, qué importante que es el arte, qué importante que es el cine, el teatro, para dar una batalla cultural, estamos pensando una acepción de la literatura, estamos pensando una acepción más que nada estética. Entonces yo creo que las tres acepciones son útiles, solamente que uno tiene que ir mirándola cada una en su especificidad. Bueno, decir a las personas que nos están viendo y que nos van a ver posteriormente en este video, que este libro cada tanto por tanto tiene muchas citas bibliográficas. Yo creo que si alguna persona intenta escribir un libro con tanta cantidad de citas bibliográficas, probablemente dilatará mucho la publicación de ese libro, ¿no? Y es de admirar que de una vez por todas Agustín lo hubiera publicado con tanta rigurosidad. Entonces lo felicito por eso. En ese mismo capítulo hay un subcapítulo que usted ha llamado, que es una batalla cultural. Y allí en ese subcapítulo nos habla precisamente de cómo e intenta relacionar la batalla como una especie de guerra. Y también nos habla de resistencias, ¿no? Frente a esa revolución que se da constantemente dentro de la propia cultura, ¿no? Y entonces en ese orden de ideas yo me doy cuenta que efectivamente es necesario poder identificar y relacionar lo que es la guerra con la batalla. No sé si estoy equivocado o no. Sí, esa relación yo no la planteo en el libro, es decir, pero ha surgido en otras conversaciones. Y es que la batalla cultural, ¿por qué no la guerra cultural? Me han preguntado. Y yo diría porque las guerras se componen de batallas. Y acá en todo caso hay una guerra por el poder que está compuesta por distintos tipos de batallas. Las batallas políticas, electorales, que ahora van a tener una acá en Colombia ustedes, por ejemplo, que tiene otra lógica distinta de la lógica de la batalla cultural. La batalla cultural propiamente dicha, las batallas armadas, las batallas económicas, las batallas informáticas. Entonces hay distintas lógicas de batallas. Yo acá explico una, la batalla cultural y en alguna parte del libro la pongo en relación directa con las batallas políticas porque hay una simbiosis ahí. Ahora, ¿por qué lenguaje belicoso? Belicero cultural. Bueno, exacto. Y bueno, porque, digamos, la cultura, y esto yo lo explico en el capítulo 3, con el advenimiento de la modernidad se empieza a concebir como un campo de intervención deliberada del hombre donde se producen conflictos, conflictos que van a ser interpretados como batallas. Entonces yo, por ejemplo, hablo de San Simón, con, bueno, de mucha gente que no viene ahora el caso donde ellos empiezan a hablar de los artistas como si estuviesen hablando de soldados, de la vanguardia, sus armas, son sus plumas, dicen por ahí, por ejemplo. Y yo entonces digo, claro, están viendo la cultura como un campo de batalla. Es que es un campo de batalla, solamente que no es batalla armada, pero acá hay un conflicto. Hay un conflicto que es político porque divide el campo en amigos y en enemigos, pero el conflicto se enmarca y se vive como una batalla y por eso creo que hablarlo en esos términos sirve para pensarlo mejor. Agustín, en la segunda parte de este libro, capítulo 2, se habla también del advenimiento de la modernidad, más o menos lo que usted comentaba anteriormente. Es necesario identificar y saber, digamos, de antemano de que, por ejemplo, las primeras batallas culturales fueron necesariamente, no sé, siglo XV. Por ejemplo, con la revolución luterana, con Martín Lutero, se podría, digamos, identificar que en la imprenta como revolución tecnológica permitió, digamos, llevar adelante una primera revolución cultural y de allí en adelante poder desarrollar también y tener muy presente lo que es el significado, lo que es la imagen que posteriormente lo vamos a desarrollar también dentro del libro y le das mucho protagonismo. Pero hasta qué grado, digamos, podemos retrotraernos en la búsqueda, digamos, del sentido de la batalla cultural. Ese segundo capítulo apunta a mostrar cómo la cultura estaba engarzada engarzada hasta tal punto con la religión que se confundían. Hablar de cultura y de religión era prácticamente una y la misma cosa. La vida cultural pasaba en los pueblos premodernos, o en las sociedades premodernas, pasaban sobre todo por las instituciones religiosas y por una concepción religiosa de la vida del hombre y del mundo. Entonces, en ese marco, yo digo, no hay batallas culturales, hay batallas religiosas. Toda batalla cultural, en verdad, es una batalla por una interpretación religiosa del mundo en ese contexto. En cambio, en la modernidad, en el advenimiento de los tiempos modernos, la cultura y la religión se separan. Es decir, empiezan a surgir una serie de mecanismos tecnológicos, entre los cuales vos has mencionado uno, que es la imprenta, pero además empieza a generarse toda una serie de procesos, que podríamos decir así, son propios de la historia de las ideas, donde la cultura se va separando de la religión y empieza a tener otros centros de constitución. El Estado, asociaciones civiles, grupos de literatura, todo sin estar bajo el amparo de una religión. Entonces, yo te diría, la revolución de Martín Lutero es quizás la última gran batalla religiosa en Occidente y es la que determina también, y está incrustada en la puerta de la propia modernidad, por eso no es una coincidencia que eso haya sido así. Ahora, claro, las batallas culturales podemos empezar a verlas, yo te diría, claro, a partir del siglo XVI, XVII, con gran fuerza en el XVIII, yo me concentro mucho en la Revolución Francesa, en tanto que batalla cultural y no solo política, y por supuesto en el siglo XIX y XX, por el mismo desarrollo de las tecnologías de la cultura, como el cine a fines del siglo XIX, la radio a principios del siglo XX, la televisión a la segunda mitad del siglo XX, bueno, eso ya directamente nos dan un mundo que está permeado por completo por una lógica cultural que se abre a la noción de batalla. Excelente, en el capítulo 3 lo has titulado Experiencias Modernas y se empieza hablando de destrucción creativa, religando y construyendo el orden social, hacia el surgimiento de la ideología, y uno puede ver en cada uno de estos subcapítulos que se va desarrollando, digamos, esa necesidad de, digamos, contemplar la correlación entre lo que es batalla cultural con algo de racionalidad que surgía, digamos, en la propia modernidad y que al día de hoy, en un tiempo postmoderno o de modernidad líquida, aquí también uno puede ver que cuando Agustín Laje habla de postmodernidad, no siempre utiliza el mismo término para referirse exactamente a los mismos, sino que utiliza diferentes términos porque se da cuenta que es difícil poder identificar el tiempo en el que efectivamente nos estamos moviendo. Exacto. Por lo mismo loco que es, por lo mismo revolucionario que puede llegar a ser, pero identificando, no sé si estoy mal, pero usted me corregirá y es para allá voy, que efectivamente la modernidad por lo menos cargaba algo de racionalidad y debemos retrotraernos, digamos, a esa racionalidad para poder llevar adelante lo que es una batalla cultural. No sé si va por eso. Mira, Max Weber, por su lado, y después otra gente como Horkheimer y Adorno, entendieron la modernidad como el avance de un tipo de racionalidad. La racionalidad instrumental le va a llamar Adorno y Horkheimer, Max Weber va a contemplarla como acción racional hacia un fin, de un medio hacia un fin, acción racional fundada en el fin de la acción, orientada al fin, dice Weber. Y eso, entre otras cosas, es lo que produjo esta separación de las esferas, donde cada esfera del sistema social tiene su propia racionalidad orientada a su propio fin. Por ejemplo, ¿cuál es el fin de la economía? La rentabilidad, digamos, el ingreso, ganar, ganar económicamente hablando. Vamos a hacerlo bien simple. ¿Cuál es el fin de la política? Bueno, adquirir o conservar el poder. ¿Cuál es el fin de la cultura? Bueno, el fin de la cultura, podría decir alguien, es la expresividad. El fin es la expresividad, sí, pero a través de la expresividad miramos el mundo y construimos culturalmente el mundo. Entonces, ese fin implica efectos de poder que cualquier proyecto de dominación quisiera hacerse de ese fin. A ver, sin divagar demasiado y sin irme demasiado por las ramas porque el libro es complejo y entonces yo voy pensando distintas partes del libro mientras te hablo de esto. ¿Cómo podemos caracterizar a la modernidad como una etapa en la que el sistema social especializa sus distintos subsistemas? La política parece claramente definida ya por fuera de la religión, Estado, Iglesia y asuntos separados, por ejemplo. Eso sería un lema muy moderno. La economía tiene su propia lógica, la cultura tiene su propia lógica y cada uno tiene que funcionar de acuerdo a su propia lógica. Ahora, ¿cómo funciona la posmodernidad? Bueno, yo digo la cultura en la posmodernidad adquiere tal magnitud, adquiere tal relevancia que sin darnos cuenta o quizás nos estamos empezando a dar cuenta ahora, infiltra las otras esferas funcionales de la sociedad. Entonces, hoy nadie podría concebir la política sin estar empapada de cultura. Digo, las campañas electorales están empapadas de cultura. Hoy los grandes temas de la política parecen ser la cultura. Hoy quien no sabe manejar una red social, que una red social es un gran aparato cultural, pues no puede hacer política. ¿Y qué pasa con la economía? Bueno, con la economía pasa lo mismo. Es decir, la economía mercantilizó la cultura con el advenimiento de la modernidad y ahora la cultura se difunde a velocidades impresionantes gracias a los mecanismos económicos que la han mercantilizado. Entonces, hay una relación simbiótica entre estas esferas que está muy acelerada en esta época y donde la cultura parece fluir por todos los circuitos sociales. Entonces, yo encontré que esa era una forma interesante de caracterizar estos tiempos. Bien, excelente. La cultura pareciera que anteriormente estaba siendo condicionada por la política. Es decir, los movimientos revolucionarios políticos llegaban y lo primero que hacían era utilizar la esfera cultural para poder ganar legitimidad. Al día de hoy pareciera y eso está presente en la parte de la batalla cultural cuando se habla especialmente del sentido de la batalla cultural es que la cultura está condicionando a la política. Sí, en gran medida la cultura ha sobrepasado las posibilidades que tiene por ejemplo el Estado de controlarla. Entonces, ahí tenés un clarísimo ejemplo muy bien puesto por vos que es que en algún otro tiempo la relación a ver el poder de la cultura estaba realmente muy sometido a los mecanismos económicos y políticos de la sociedad. Hoy la cultura se ha inflado hasta tal punto que está por fuera del control de los mecanismos políticos que, ojo, la siguen controlando en muchos aspectos pero pensemos también en los económicos. Vos fijate, por ejemplo, hoy que el mismo capitalismo es el que te vende las camisetas del Che Guevara o que te vende la revolución comunista que hace ver la lógica mercantina en su estado más puro que es que todo lo que pueda ser convertido en mercancía lo tomamos y lo vendemos. No importa que incluso lo que estamos haciendo formar parte del mundo de la mercancía sea la misma revolución comunista por ejemplo que vendría a ser destructiva para con el sistema capitalista que la vende. Entonces la cultura hoy ha adquirido una cuota de poder que es imprescindible para cualquiera que quiera dominar a la sociedad digamos así. Bien, excelente. Capítulo muy interesante el capítulo quinto y digo yo que es muy presente digamos hace poco vimos que Elon Musk compró Twitter y muchas personas estaban celebrando esto como un hito en la libertad de expresión ¿no? Sin embargo vemos que a su vez los grandes representantes políticos están viendo a su vez limitada su expresión porque los medios comunicacionales digitales tienen sus propias políticas que no le permiten digamos poder dejar que ellos se expresen como quisieran ¿no? Es por eso que aquí Agustín nos habla por ejemplo de la construcción del mundo de la imagen la pantalla televisiva absorbe lo político el mundo online como estadio más duro del mundo de la imagen la imagen ya piensa ser protagonista en el escenario político nos colocabas aquí en el libro también y se hablaba también de esos debates en donde anteriormente simplemente se escuchaban eran debates muy ricos muy prolíficos pero con la revolución de la imagen cuando ya estamos enfrente de la televisión y podemos ver digamos esa serie de fotogramas de esos candidatos políticos allí dando a entender están más preocupados por su imagen más que por el contenido como tal ¿no? Entonces pareciera que esto estuviera manipulando a su vez o intentando llevar adelante una batalla cultural diferente ¿no? Sí la imagen es crucial para el mundo contemporáneo de una forma que no lo había sido nunca antes es decir nuestra cultura era una cultura del libro no hay ilustración por ejemplo no hay filosofía de la ilustración sin una imprenta no hay mundo moderno sin imprenta volvemos a lo anterior ¿no? ahora esa cultura fundada en el libro ya no existe más y esa es la verdad es decir nosotros estamos hablando de un libro pero hoy se celebra cuando un libro vende un libro que venda mucho y no sé digamos 20.000 copias 25.000 copias 50.000 copias bueno vos fijate cuánto se ve de YouTube este mismo video va a superar probablemente la cantidad de lectores que tenga este libro entonces nuestra cultura ha cambiado nuestra cultura ya no es una cultura de la palabra no es una cultura del texto sino que es una cultura de la imagen eso es lo que yo quiero marcar ahí o sea la humanidad para hacerlo muy esquemático pero creo que es ilustrativo ha pasado por una fase de oralidad ha pasado por una fase de escritura y ahora el órgano que domina es el ojo que mira no el texto sino la imagen entonces si esto es así donde se está jugando primordialmente la batalla cultural es en la imagen misma y yo ahí cuento un debate muy interesante que tuvieron Richard Nixon y Kennedy en las elecciones de los años bueno esto que fue fines de los 60 y fue el primer debate que se televisaba y quienes miraron el debate por la televisión dieron por ganador a Kennedy quienes escucharon el debate por la radio dieron ganador a Nixon eso que significa significa que tenía razón Marshall McLuhan un gran teórico social y teórico de los medios cuando en su libro comprender los medios de comunicación decía y empezaba así el medio es el mensaje ¿qué significa esto? que el mensaje no es independiente de la tecnología que lo vehiculiza vos podés recibir un tipo vos podés recibir el mismo mensaje entre comillas por la radio por la televisión pero tu valoración va a ser distinta de acuerdo a qué medio hayas usado para utilizarlo para recibirlo quiero decir entonces ¿cuáles son los mensajes que hoy recibimos sobre todo y los que inundan nuestras vidas? son imágenes entonces quien domina el mundo de la imagen que significa dominar la creación de imagen la distribución de imagen es quien gana una batalla cultural en gran medida en la televisión ese ejemplo en concreto pareciera que los políticos eran los dueños y señores especialmente del mensaje porque no podían recibir el feedback del televidente ejemplo colocado aquí en este libro con la irrupción de las redes sociales al parecer ya el televidente o la persona que puede ver ese contenido es partícipe a su vez de ese mensaje político cambia esto por sentado y tras del hecho le quita como el monopolio al político que está generando digamos algo diferente desde allí dándole un giro a la tuerca mira yo constantemente estoy diciendo en el libro que la postmodernidad implica la caída de las fronteras que separaban las cosas de una manera muy clara separábamos política economía y cultura de una manera muy clara ahora ya no podemos hacer más eso que es lo que hablábamos recién ahora antes separábamos emisor y receptor de una forma muy clara cuando hablábamos de medios de comunicación masiva bueno quién es el emisor quien está ahí produciendo y distribuyendo el mensaje quién es el receptor el que lo recibe pero ahora emisor y receptor están confundidos en las mismas personas porque lo que te ha permitido internet y sobre todo la web 2.0 ha sido convertir a los receptores en emisores y viceversa entonces eso para el político significa un desafío ya que está expuesto a un feedback permanente de lo que él hace y de lo que él dice y esto también pone en aprietos a los medios tradicionales de comunicación que habían sido fundados sobre la división estricta del emisor y del receptor cuando el receptor empieza a tener a su disposición espacios donde comentar una noticia poner un dislike o castigar a un medio de la forma que sea es cuando ese medio se encuentra en problemas y por eso hoy se ha creado la ideología de la fake news porque fake news ha habido siempre y los principales productores de fake news han sido los medios de comunicación pero ahora hay un alarmismo por el fake news acusando a todo lo que no sean medios tradicionales todo lo que no sean medios tradicionales que son los principales mentirosos de la sociedad todo es un peligro porque todo puede darte fake news salvo los medios tradicionales que son los mismos que encubrieron al hijo de Joe Biden hace muy pocas semanas si muy pocos meses para darte un ejemplo totalmente fresco excelente tres subcapítulos que vale la pena resaltar aquí y elogiar el espacio público digitalizado nueva arena política formas del poder panóptico 2.0 y psicología digital y el último uno de mis favoritos hacia un leviatan global lo dejan signo de pregunta muy importante esto porque ahorita o bueno anteriormente se sabía que si usted quería dar un discurso político se iba a la plaza pública ahorita la forma en la que usted puede dar un discurso político es una red social privada que ha privatizado efectivamente los medios para hacer política es lo que estamos viendo con todo esto ahora voy al punto pero me hiciste acordar de una cosa muy importante que es fíjate vos que importante es la imagen hoy para la política que vale más una manifestación con 50 manifestantes que reciba una buena fotografía que una manifestación con 50.000 manifestantes que no recibió ninguna fotografía ninguna fotografía o ninguna captura de video hasta ese punto digo determina la imagen hoy la política si no está en una imagen no existió si no está hoy en una imagen la imagen consagra le da dignidad ontológica al acontecimiento hoy en día pero bueno más allá de eso sí lo que vos comentabas recién es efectivamente así ya no existe más el espacio o digamos no es que ya no existe más es que si uno ve donde se hace la política todos los días se hacen las redes sociales en el espacio real en la plaza pública de vez en cuando hay alguna marcha algún meeting político pero son rarezas son eventos en peligro de extinción digamos así hoy la política pasa por las redes sociales por eso el militante ya no es quien está pegando carteles en la vía pública eso también es parte de la vieja política hoy el militante es el experto de big data es el experto de marketing político y es el troll que está con sus distintas cuentas de redes sociales tratando de generar alguna tendencia por twitter entonces evidentemente si yo cierro las redes sociales para ciertos grupos políticos lo que estoy haciendo es prohibiéndoles su expresividad política y la democracia se basa en que los sujetos políticos tengan libertad de expresión para concurrir al debate público en una igualdad ante la ley bueno último capítulo y diría yo el más importante la verdad es uno de los que más he disfrutado porque tiene una actualidad increíble se titula izquierdas y derechas en la batalla cultural nos empiezas hablando sobre el sentido y la vigencia de la idea de derecha e izquierda porque nos topamos hoy en día que muchos filósofos o personas que se dedican a estos temas descartan la idea de derecha e izquierda dicen que ya no funciona que ya es anacrónico que ya no sirve absolutamente para nada pero aquí nos intentas hacer una apología precisamente de esos términos porque le sirve a la persona del común para poder ubicarse o para poder resumir digamos lo que en términos intelectuales el intelectual no puede casi ya sencillamente entre derecha e izquierda y nos cuentas ejemplos como en toda la vida dentro de la Biblia por ejemplo en otras religiones que aquellas cosas positivas van a la derecha y aquellas cosas que no aportan o simplemente son negativas van a la izquierda nos das infinidad de ejemplos y que pareciera que esto siempre ha tenido vigencia e intentas sostener que esto es así ¿crees que se puede sostener y es eficiente digamos al día de hoy? Sí, mira lo que yo te diría es que más que filósofos que nieguen la diada derecha e izquierda lo que hay es gente que proviene generalmente de los espacios de centro derecha y de derecha que se sienten muy incómodos con ese rótulo con esa categoría y que por eso proceden a negarlo a negar que su vigencia pero estos términos están vigentes basta tener una conversación allá afuera con cualquier persona sobre política y estos términos aparecen porque son las coordenadas básicas de las ideologías políticas desde la modernidad de la revolución francesa a ver desde la revolución moderna por antonomasia que ha sido la revolución francesa hasta hoy las coordenadas ideológicas en la política han sido derecha e izquierda y estas coordenadas tienen una ventaja sobre otras y es que permiten simplificar lo que es complejo ¿no? porque claro mucha gente dirá necesitamos categorías plurales porque el mundo es muy complejo y con solamente dos polos opuestos no podemos representar la complejidad del mundo pero es precisamente el contrario es que porque el mundo es complejo y la gente no tiene tiempo para ponerse a estudiar las historias de las ideas políticas es que la propia persona de a pie que no está en estos temas te va a hablar de izquierda y de derecha porque le permite acomodar en un mapa muy simple las distintas propuestas ideológicas en danza entonces y además derecha e izquierda tiene otra ventaja que es su vacuidad es que no son términos particulares sino que son términos amplios amplísimos son vacíos y esto le permite reacomodar sus contenidos de acuerdo a las coyunturas históricas es decir por ejemplo mucha gente dirá no, no, no pero vos fíjate la derecha y la izquierda ya no tienen que ver con este mundo porque la guerra fría ya concluyó y yo diría bueno pero en la guerra fría se podría haber dicho no, derecha e izquierda no tiene que ver con este mundo porque esto viene desde la revolución francesa y la revolución francesa ya pasó hace rato entonces no es un problema temporal es un problema de cómo se acomodan las ideas políticas en danza en un tiempo concreto en una coyuntura concreta y eso te permite hacer izquierda y derecha si no, no hubiese sobrevivido hasta el día de hoy ese lenguaje político entonces yo digo es inevitable este lenguaje político ahora uno frente a este lenguaje político puede hacer dos cosas negarlo o asumirlo y apropiarlo y luchar por él entonces cuál es mi a ver qué es lo que yo propongo en definitiva sobre esto yo digo oigan no será una desventaja estar constantemente diciendo no, no, no yo no soy de derechas no, no, no derecha e izquierda ya no existe no, no, no derecha e izquierda son muy simples para explicar la realidad política no estaríamos nosotros en desventaja mientras nuestros enemigos dicen sí, yo soy de izquierdas yo soy de izquierdas te lo dice un socialista un socialdemócrata un maoísta un leninista un marxista clásico un postmarxista un neomarxista te lo dice un anarcosocialista te lo dice una feminista te lo dice un militante de la ideología de género del LGBT todos ellos no tienen ningún problema en decir que son de izquierdas y por qué los de derechas están tan conflictuados con el asunto en vez de una vez por todas decir sí, soy de derecha y qué y yo le voy a dar vida le voy a dar contenido a esta palabra porque de lo que se trata hoy es de darle contenido a esa palabra no huirle excelente has subtitulado este libro reflexiones críticas para una nueva derecha más o menos llego a entender que hay una intención por parte del autor por darle digamos el sostén a esas derechas que están intentando pararse sobre sus propios pies por eso has identificado algunas cosas que algunos obstáculos que impiden hacerlo lo has llamado patologías de esa derecha recuerdo dos el economicismo y el religiosismo nos puedes hablar brevemente sobre esto que me parece demasiado sí, con gusto a ver hay patologías políticas que yo encuentro en ellas que la derecha nunca haya terminado de entender la batalla cultural mientras la izquierda sí que la entendió y no desde hace poco la izquierda entendió la batalla cultural por lo menos desde Gramsci bien estamos hablando de la primera mitad del siglo XX ya nos llevan mucho tiempo de ventaja ahora la derecha sufrió dos patologías políticas distintas que impidieron esa comprensión y al día de hoy la impiden también una es el economicismo mucho más típico en por ejemplo los sectores libertarios de la nueva derecha donde se confunde lo económico con lo político se reduce lo político a una función económica se piensa que mientras la economía marche bien lo político está resuelto y eso es un error gravísimo que viene a demostrar yo ya eso lo tenía escrito pero ahora puedo dar el ejemplo concreto que es Chile es decir Chile su economía impecable funcionaba bien la envidia de muchos países de nuestra región se hablaba del milagro chileno y sin embargo ese modelo cayó están armando un desastre de constitución en estos mismos momentos ¿por qué? bueno si la economía funcionaba bien ahí es cuando el liberalismo y los libertarios se agarran la cabeza y dicen ¿qué fue lo que pasó acá? y lo que pasó es que vos diste una batalla que no era cultural sino que era la de la ideología del centro comercial ¿sí? era bueno no mientras la persona cambie su iPhone todos los años vas a ver que la derecha funciona y eso no es así vos le estás vendiendo un iPhone del otro lado le están vendiendo mitos le están vendiendo ritos porque cada manifestación de izquierdas es un rito en sí mismo le están vendiendo historias valores símbolos les están vendiendo cultura ¿no? y después vos tenés el religiosismo que al contrario no está tan no está impregnado entre los libertarios sino más bien entre los conservadores y algunos patriotas que es confundir la batalla cultural con una batalla religiosa y hacer todo esto como si fuese una misión de una iglesia en concreto ¿no? y ahí se confunde lo político con lo religioso y eso es un es un gran problema porque no te permite articular alianzas y la política es el arte es el arte de articular distintas posiciones y sectores sociales y grupos para hacer una fuerza mayor entonces si al final del día estamos dando una cruzada religiosa pues ¿cómo entonces yo puedo hacer algo entre católicos y evangélicos? ¿o cómo puedo hacer algo entre un católico y un agnóstico o entre un evangélico y un ateo? y todos esos problemas que hoy tenemos que son totalmente actuales y lamentables son por esa patología política el religiosismo bueno excelente ya para finalizar me gustaría que nos pudieras comentar y hablar algo de probablemente mi párrafo favorito del libro que está en la página 477 que es muy importante porque nos ayuda digamos a saber cuál podría ser la condición que es necesaria para poder crear una nueva derecha en toda la región ¿no? y aquí está explícito lo bonito es que está explícito y yo digo que aquí esto nos puede servir para saber cuál puede ser un gran problema que nos afecte digamos en algunas elecciones y más en las coyunturas a las que nos tenemos que ver sometidos en el día a día ¿no? dice lo siguiente Empero derecha hace casnó hace gala de la novedad de esta articulación y de su estrategia de batalla cultural además puede confundirse con el lamentable centro derecha demoliberal y tecnocrático hoy totalmente volcado al centro desesperado por ser admitido en la familia de las izquierdas progresistas sin perjuicio de lo cual la prensa y el hombre común lo siguen considerando parte de las derechas esta derecha que en verdad es centro no forma parte de la articulación que aquí propongo es más una de las condiciones de posibilidad de mi propuesta estriba en despegarse de esos tecnócratas globalistas que no son más que eslabones de la casta política a los que los eslabones de la cadena aquí propuesta se oponen radicalmente no sé qué reflexiones nos puede hacer con respecto a todo esto y más digamos teniendo en cuenta de que en la región se están gestando diferentes tipos de nuevas derechas y que hay también reacción por parte de esas derechas demoliberales tecnocráticas para intentar acabarlas está la ausencia de grupos organizados de derechas que se asuman como de derechas que al centro se lo ha empezado a llamar derecha centro derecha se lo llama al centro se lo llama centro derecha porque la palabra derecha es estigmatizante y esa es la forma que tiene la centro izquierda y la izquierda de combatir al centro llamándole centro derecha por ejemplo Iván Duque no es de derecha Iván Duque es un centrismo bien pensante Macri no es de derecha Macri Larreta Vidal en Argentina no son de derechas ni siquiera son de centro derechas es un centrismo lamentable Piñera el piñarismo perdón es el que pasó toda la agenda progresista en los últimos años en Chile no es de derechas es un mira él quizás como máximo te diría es un centro casi derecha pero no más que eso entonces ¿cuál es la realidad? que cuando no se forma una derecha de verdad se le llama derecha a lo que es centro y uno puede tentarse a pensar que ahí está la derecha pero todo lo que va a encontrar es centro y por eso después vienen todos los lamentos ay pero Macri pasó el aborto y pasó la discusión del aborto y él nos metió en esto ay pero Macri metió la ideología de género ay pero Piñera nos metió el matrimonio homosexual ay pero Iván Duque es globalista pero claro si no eran de derechas ellos eran de centro pero solamente nos creímos que eran de centro derecha entonces una condición de posibilidad para la formación de una nueva derecha estriba en asumirse de derecha primero que nada para ya sacarle a esa gente ese mote y en segundo lugar yo te diría lo que hace falta es un despegue radical o sea despegarse radicalmente de esa gente y por supuesto quizás electoralmente nosotros estemos por debajo de esa gente que lleva es una casta política lo digo ahí es decir los primeros años estaremos por debajo mira Javier mira y salió tercero y no pudimos más que ponernos súper contentos todos y ahora menos de un año más tarde hoy es presidenciable es presidenciable entonces eso que significa significa que hay futuro para la nueva derecha cuando la nueva derecha hace las cosas bien no cuando hace malos cálculos y termina volviendo a hacerse rehén del centrismo demoliberal confundido con la centro derecha que no es bueno para las personas que están viendo este video y que lo verán después recomendarles que no solamente lean este libro sino que lo estudien yo lo sigo estudiando no basta simplemente con leerlo para aquellas personas que quieren comprenderlo digo yo que se debe sacar el tiempo y tomarse el tiempo para comprender todo lo que viene allí contenido y creo que después de hacerlo se podrá digamos haber adquirido muchísima cultura general por llamarlo de alguna forma y que estoy seguro que a todos ustedes les va a interesar y les va a funcionar Agustín muchas gracias gracias por esta oportunidad y espero espero se vendan muchísimos más libros de esto y saques más libros relacionados con todo este tema porque nos ayuda muchísimo le vamos a pedir entonces a la gente que difundan este video y que difundan el libro y voy a recomendar que lo lean subrayándolo no lo tomen como una reliquia tómenlo como un material de estudio eso trabajenlo porque si no se van a ir perdiendo en la misma lectura tómenlo con responsabilidad con seriedad estudienlo trabajenlo porque es la forma de leer uno de este libro de este género así que gracias por el espacio y espero que a la gente le agrade el libro y que lo pueda difundir entre sus círculos entre su familia sus amigos sus parientes sus redes sociales lo nuestro es boca a boca lo nuestro es boca a boca dependemos de ustedes para que este tipo de libros tenga éxito muchas gracias mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales al contrario este vídeo este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago de modo que si quieres colaborar económicamente conmigo te invito a que te suscribas en mi Patreon el link queda en la caja de descripción de este vídeo o bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse si no podés colaborar económicamente no te preocupes hay muchas otras formas de colaborar por ejemplo difundiendo este vídeo en tus redes sociales en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas muchas gracias desde ya no te preocupes no te preocupes